Y hoy es martes, martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Joaquín, con el gusto de estar contigo, con tu público. Te oigo como si estuvieras aquí, caray. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Cómo hemos mejorado? ¡Qué bueno! ¿Qué novedades, Leopoldo? El no de López Obrador a las alianzas. Parece que nos pusimos de acuerdo ayer para variar. Pues sí, pues es que revisando los datos del PREP, obviamente ya hay datos de los cómputos finales, pero no tuve tiempo de revisarlos, pero esencialmente son los mismos que los del PREP. Te das cuenta de la importancia de los partidos menores y los partidos medianos para determinar resultados electorales. Apenas la semana pasada hablábamos, Joaquín, de la importancia del PRD en el resultado final de la elección en el Estado de México. El casi 18% de votos que tuvo el PRD sin duda dividió al voto de izquierda y en ese sentido acabó beneficiando al candidato del PRI, Alfredo del Mazo, de haber ido juntos el PRD con Morena, creo que habría ganado Delfina Gómez. No fue así. También creo que del PRD, si se hubiese aliado al PAN con un buen candidato, hubiese sido muy competido. Es decir, un partido mediano, porque eso es lo que es a nivel nacional, en este caso el PRD, se vuelve decisivo para un resultado electoral. Pero si analizas los datos y te vas más a los partidos aún menores, que es lo que hice, te das cuenta que también son decisivos o pueden ser decisivos. Te doy un par de ejemplos, Joaquín. En el Estado de México, si tú ves los votos que obtuvo del PRI, del Mazo, y los que obtuvo de las alianzas con los partidos menores, te das cuenta de que no habría ganado de no haber sido por el respaldo que tuvo del Verde, del PANAL y del PES. Esa alianza le dio a Del Mazo 3.9 puntos porcentuales adicionales a los del PRI. Como sabes, en la boleta tú puedes votar, es decir, aparece, por ejemplo, en el caso de Del Mazo, aparece bajo el logo del PRI, bajo el logo del Verde, bajo el logo del PANAL y bajo el logo del PES. Tú puedes cruzar un cuadro, puedes cruzar varios, y después se dividen esos votos entre los votos de los partidos que conforman la alianza. Si solo agarras los que votaron solo por el Verde, solo por el PANAL y solo por el PES, es decir, que no cruzaron al mismo tiempo el logo del PRI, pienso que son electores propios y exclusivos de esos partidos, te das cuenta que fueron decisivos para el resultado final. Ahora, si te vas a Coahuila, es aún más evidente, porque hay los datos del PREP, y entiendo que el PREP solo obtuvo el 72% de actas, pero en fin, yo creo que lo que muestra el PREP es esencialmente lo mismo que confirmaría el cómputo final, es que te doy los datos. De acuerdo a esos registros, los aliados del PRI sumaron 4 o 9 puntos porcentuales al voto de Miguel Ángel Riquelme, mientras que a Guillermo Anaya, sus aliados le aportaron 5.5 puntos porcentuales. En elecciones tan competidas, con el voto tan fragmentado, pues te das cuenta que esos puntos son decisivos para uno o para otro. En este caso, pues acabaron favoreciendo más a Riquelme de acuerdo al cómputo final. Entonces, en ese contexto, Joaquín, las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador apenas el fin de semana, diciendo que ya no iría definitivamente, y habrá que ver si esto no cambia en el tiempo, pero sí hay una afirmación muy categórica de que dado que no fueron con él, más bien con Delfina y con él, en el Estado de México, los partidos pequeños y el PRD, ya no habría posibilidad de una alianza en el 18. Y lo que se me hace es que es una apuesta muy arriesgada, muy arriesgada porque esos partidos suman votos, votos que, insisto, pueden ser decisivos en un resultado final. Me parece que ese posicionamiento hace sentido para López Obrador si y solo si asume que él puede vaciar de electores antes de la elección del 18 esos partidos. Es decir, por ejemplo, desfondar al PRD, que para cuando llegue el 18 el PRD ya sea casi un cascarón vacío. Si esa es la apuesta, pues hace sentido. No tiene que sumarlos, no tiene que, digamos, asumir el pago que implican esas alianzas o las concesiones que implican esas alianzas porque al final no le sumarían muchos votos. Solo el tiempo dirá, Joaquín, si esta apuesta de López Obrador arriesgada es la correcta o no es la correcta. Lo que los datos muestran en este momento es que todos esos partidos del PRD y hacia abajo en tamaño son muy importantes, la verdad. Sí, bueno, ahí está la demostración. Sin los votos de la alianza, Alfredo del Mazo no habría ganado el gobierno del Estado de México. Es más, en la elección de 2006, cuando la diferencia fue tan pequeña del punto 56, el PRD, con el candidato Andrés Manuel López Obrador, iba aliado con Movimiento Ciudadano y con el PT. De no haber ido con ellos, no habría quedado tan pegado. Así es, todos esos partidos al final de cuentas... Algo suman. Suman votos, claro. Ahora, te vas al caso de Nayarit, que fue el otro caso del otro estado en el que hubo elecciones el domingo 4, pues ahí los partidos pequeños no jugaron un papel tan importante porque la diferencia fue enorme entre el candidato ganador y quien le siguió. Cuando las diferencias son tan grandes, pues evidentemente esos partidos no hacen la diferencia. Pero lo que hemos visto ya reiteradamente, Joaquín, es que las elecciones últimamente se ganan por unos cuantos puntos porcentuales. Sí hay una fragmentación enorme del voto en elecciones que se vuelven muy competidas. Sí, en este caso Andrés Manuel López Obrador piensa o que puede desfondar esos partidos y vaciarlos de electores o que su ventaja será tan grande que no hace sentido sumarlos. Bueno, pues lo que dijo es perfectamente congruente. Pero claro que esto cambia en el camino, Joaquín. Claro que puede cambiar en cualquier momento como cambió en el Estado de México, Leopoldo, cuando Andrés Manuel López Obrador se sostuvo con el PRD ni a la esquina y que iría solo Moreno. Algo registró porque el 5 de mayo lanzó el primer ultimátum, fueron 5, digo. Es un caso único de lanzar 5 ultimátum sobre el mismo tema. Pero lanzó el primer ultimátum para que declinara el PRD a favor de Delfina Gómez y de Morena. Algo estaba ya registrando Andrés Manuel López Obrador. Pues el crecimiento yo creo que se veía en las encuestas del PRD. El PRD no se esperaba mucho en el Estado de México de ese partido y sin embargo resultó una fuerza importante. Insisto, 18 puntos porcentuales. Y ante eso es que empieza a ser estos llamados, advertencias o como le quieras poner. Solo jaló el PT al final de cuentas con Morena en esta elección. Pero ya fue demasiado tarde, Joaquín. Y yo creo que muchos de los electores ni lo registraron. Tan es así que el PT, ya con un candidato que había declinado a favor de Delfina Gómez, pues todavía obtuvo 1.2 puntos porcentuales, si recuerdo correctamente, de la votación. Por cierto, que podrían haber sido también decisivos de haberse formado la alianza antes, esos votos probablemente se hubieran ido todos a Morena. Entonces, estos partidos pequeños se vuelven extraordinariamente importantes, Joaquín. Muchas veces los descalificamos, decimos que son membretes, que son partidos familiares, que no tienen ideología, lo que tú quieras. Pero sí tienen un electorado, pequeño, pero tienen un electorado que cuenta y cuenta mucho. Sobre todo, como dices, todas las elecciones están cerradas, dos o tres puntos de dos o tres partidos, pueden hacer la diferencia en un resultado. Y ese puede ser el 18, Joaquín. No sabemos, pero podría ser. Si el Estado de México es una suerte de laboratorio de lo que podría pasar a nivel nacional, pues extraordinariamente importante. Y volvemos al tema. López Obrador, para mí, no ha dicho la última palabra. En una campaña pasan muchas cosas, Leopoldo. El tema es que no puede pedir la declinación. Ya hemos visto que la declinación no endosa los votos. No endosa los votos. Y queda el membrete ahí en la boleta y gente que lo cruza. Es decir, hace mucho más sentido formar una alianza desde el principio que obtener una declinación ya al final del proceso electoral, sin duda. Ahora, sí es cierto, puede cambiar de opinión en cualquier momento, pero esta afirmación tan categórica, pues yo creo que de alguna manera, pues abre un espacio aún mayor para las conversaciones que ya están teniendo el PRD, por ejemplo, y el PAN. Así es. En ese sentido, acuérdate que las coaliciones, además, si recuerdo correctamente, se registran hacia noviembre. Exactamente. Y tampoco faltan tantos meses. Y a lo mejor para cuando cambie de opinión, pues ya estarán forjados ciertos acuerdos. Y ahí sí creo, sí creo que si va el PRD solo en cualquier momento, inclusive ya muy cerca de la elección, podría declinar. Pero si ya está formada una alianza PAN-PRD, pues esa ya está y está cristalizada, y así se iría hasta el final de la elección. No veo a un candidato de una alianza PAN-PRD declinando a favor de ningún otro partido. No, no, no lo veo porque aquí el tema es la alianza, no las declinaciones. Las declinaciones, ¿qué ocurre? Pues ya ni en las boletas entran. Sí, exacto, ya es... suele ser demasiado tarde, Joaquín. Así es, demasiado tarde. Gracias, querido Leopoldo. Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte en este tu martes de tercer grado, el doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Gracias, querido Leopoldo.